Firebug. Apareciendo por primera vez en el capítulo número 4 de la primera temporada, Firebug es un villano menor de Batman que fue aprendido y encerrado un tiempo antes del inicio de los eventos de la serie. Este personaje no cuenta con ningún poder, pero sí con muchos problemas, pues es un pirómano con problemas mentales que en vez de ser encerrado en Arkham, fue llevado a prisión donde se volvió cada vez más loco e impredecible. Durante los eventos del capítulo 4, Flash y Bullock lo liberan para usarlo como carnada en la operación especial organizada por la policía para atrapar a Batman. Así que mediante un plan poco elaborado, Firebug logra escapar en la zona oeste de Gótica, recuperando su traje especial que le permite ser inmune al fuego y que con solo un poco de gasolina es capaz de emitir grandes llamaradas de fuego que logran fulminar y reducir a cenizas edificios de más de 5 pisos sin muchos problemas. Rumbo al final del capítulo, Firebug prende en fuego un edificio residencial y es aprendido nuevamente por Flash y Bullock quienes al temer que este pueda revelar que todo fue un plan de ellos poco práctico, deciden eliminarlo siendo Bullock quien dispara contra él y lo hace caer desde lo alto del edificio, eliminándolo en el proceso y siendo apreciado y alabado por los diarios de Gótica, quienes lo señalan como un gran elemento policial que puso la seguridad de la gente por delante de todo. La pingüina. Oswalda Cobblepot aparece durante el primer capítulo de la temporada donde funciona como el villano principal del mismo y técnicamente es la razón de que el problema principal de la temporada de comienzo en primer lugar. Oswalda Cobblepot es bajo el ojo público un artista musical y de cabaret que realiza diversos eventos musicales y teatrales para recaudar fondos para ella y sus organizaciones, así como para la caridad algunas veces. Todo esto en su yate privado que se llama Eliza Long, donde se encuentra todo su centro de operaciones y guarda las armas que entrega a sus asimismo, este lugar funciona como una guarida de políticos y gente influyente corrupta de Gótica para que puedan realizar intercambios y acuerdos sin ningún problema, mientras le den a la pingüina una comisión del mismo trato. Durante su primera aparición usa un arma secreta para destruir las compañías y oficinas secretas del jefe de la mafia Rupert Turn, a quien busca sacar del camino para apoderarse del bajo mundo de Gótica. Este último parece tener contactos dentro de la organización de Oswalda y esto causa que ella elimine a Aaron Cobblepot, uno de sus hijos, al creerlo responsable de que Turn sobreviviera, pero en realidad fue su otro hijo quien la delató y esto ocasiona que sus verdaderos motivos sean revelados a la policía de Gótica. Gracias a ello, Batman encuentra el arma de la pingüina y logra derrotarla tras una gran batalla que nuestro héroe gana, pero como repercusión ocasiona que Turn se vuelva el criminal más poderoso de Gótica, pues los ataques de Oswalda lo mantenían a raya. Onomatopeya. Durante los eventos del capítulo 7, el comisionado Gordon es víctima de un contrato abierto proveniente de la cárcel de Blackgate, lo que significa que cualquiera que se haga con su cabeza será remunerado con una enorme cantidad de dinero causando que cientos de personas intenten hacerse con el objetivo. Este evento causó un revuelo enorme a nivel nacional, pues desde las afueras de la ciudad un grupo criminal aparece en Gótica para reclamar el premio, todos ellos liderados por el villano Onomatopeya. Este villano es una versión rebajada de sus otras versiones, pues aquí se le presenta solo como un matón a sueldo con grandes habilidades para lograr misiones, pero nada fuera de lo normal, caso contrario a sus otras versiones donde incluso llegó a tratar con el Joker y salió vivo logrando sus objetivos ante él. Onomatopeya es derrotado fácilmente y se intuye que es encerrado en Gótica, mientras que el final del capítulo revela que el contrato era hacia Bárbara Gordon y fue puesto por un criminal que no estaba contento con ella, ya que pensaba que no la defendió lo suficiente en la corte y por eso terminó en prisión. Clayface. Basil Carlo es un actor de películas de terror y crimen que toda su vida fue relegado al papel del villano por su apariencia poco convencional o nada amigable, pero que era respetado por todos los actores con los que trabajó debido a su inmenso talento. Eventualmente eso generó un resentimiento gigante dentro de él que primero lo llevó a usar gran parte de su fortuna en invertir en un tratamiento de cirugía plástica creado por el Dr. Jack Ellman. Este tratamiento causó que su cara se volviera de barro y pudiera ser moldeada a su gusto, así que Basil Carlo cambió su cara pero de igual manera fue rechazado por la chica que le gustaba. Tras este evento, Basil asumió su papel de Clayface y comenzó a eliminar a todos los actores y productores de Monoscope Studios, así como al Dr. Jack Ellman aprovechando sus habilidades cambia formas tras fingir su muerte. Al final del capítulo, Batman logra detenerlo con la ayuda de René Montoya y es encerrado en Gótica. Esta versión del personaje es una fusión del primer Clayface que solo era un asesino en serie sin poderes que eliminaba actores que no respetaban su trabajo con el Clayface del futuro que tiene poderes para cambiar de forma. Catwoman. Poco antes de los eventos de la primera temporada, el padre de Selina Kale fue encerrado en prisión por un crimen no revelado, dejándola en la ruina y con miles de deudas solo acompañada de sus gatos y su cuidadora llamada Greta. Luego de que las noticias y fotos de Batman se hacen conocidas por toda Gótica mediante los diarios, Selina es inspirada y decide dedicar su vida al crimen y a seguir los pasos de Batman de salir por la noche usando un traje, el cual es creado por Greta y está inspirado en sus gatos. Antes de esto, la serie nos dice de manera sutil que Selina ya se dedicaba a robar incluso cuando su padre no estaba preso, pues es una cleptómana que está obsesionada con la adrenalina según las palabras de Bruce Wayne. Eventualmente, Selina incluso copia el Batimóvil y crea su Catmóvil, consigue una pantera como en los cómics originales y se roba la mayoría de los gatos de Ciudad Gótica, pero termina siendo encerrada y atrapada por Batman, quien le pide ayuda a O'Brien del Gazette de Gótica para que tome fotografías que incriminen a Selina, causando que ésta termine en la cárcel y sea abandonada por Greta. No se menciona, pero se intuye que el personaje ahora está encerrado en la prisión de Blackgate sin oportunidad de pagar su fianza de alguna manera. El Caballero Fantasma. James Craddock fue un antiguo noble que formó parte de las familias fundadoras de Gótica, pero que su nombre y su legado fueron borrados de la historia de la ciudad luego de su trágico y horrible final, pues en el pasado Craddock habría comenzado a perder su fortuna y comenzaría a volverse inestable y peligroso con el paso del tiempo, eventualmente decidiendo que era buena idea robar a los necesitados de la ciudad, pues pensaba que ellos le debían todo a la realeza y era un estatus que por derecho le pertenecía a todos aquellos que formaran parte del linaje correcto. Eventualmente el fantasma de James Craddock aparecería en Gótica, atacando fundaciones de caridad y personas de bajos recursos para seguir con sus fechorías, pero Batman junto con la ayuda de Alfred y Linton Midnight lograría descubrir una forma de detener a ese fantasma vengativo que básicamente consistía en destruir los papeles que garantizaban las propiedades de James Craddock en Gótica y decir un hechizo antiguo. James Craddock logra poseer a Alfred por unos momentos y nos revela que tiene un secreto muy grande, pero es finalmente derrotado y su alma es encerrada por Batman en un frasco que es entregado a Linton Midnight y su paradero propósito actual se vuelven desconocidos así como el secreto de Alfred Pennyworth. Harley Quinn. La doctora Harleen Kinsel se graduó con honores en psicología y neurociencias en la Universidad de Gótica, donde fue instruida por el profesor Crane quien eventualmente se volverá el espantapájaros. Harleen entonces comenzó a trabajar como terapeuta de alto rango para las altas esferas de Ciudad Gótica y eventualmente colaboró con la fuerza policial para determinar perfiles psicológicos de criminales y del mismo Batman al que llamó fetichista. En algún punto no determinado, que bien podría ser antes del inicio de la serie, la doctora Kinsel se decepcionó de las personas ricas de Gótica y de cómo éstas no le prestaban atención y sólo buscaban su beneficio propio sin importar hacerle daño a la sociedad o a su propia familia. Fue así que desarrolló su alter ego de Harley Quinn y comenzó a secuestrar personas importantes que no mostraban bondad y mediante castigos diseñados específicamente para ellos comenzó a manipularlos para que donaran sus fortunas a los necesitados. Lamentablemente este proceso tomaba bastante tiempo y eventualmente causaba el deceso de los involucrados o terminaban tan mal mentalmente que deambulaban por la ciudad sin idea de quiénes son. Eventualmente Batman es atrapado por Harley en su guardia tras tenderle una trampa. Harley Quinn entonces desaparece de la ciudad en su último encuentro con Batman pero le promete a René que algún día volverá cuando las cosas estén tranquilas. Dato importante, ella se convirtió en Harley Quinn sin intervención del Joker en este universo. Natalia alias Nocturna y Anton Knight. Natalia y Anton Knight son dos hermanos que viajan por el país en los carnavales y freak shows donde actúan por dinero al mostrar la super fuerza de Natalia como un invento o truco de magia de Anton. En la realidad Natalia es un vampiro psíquico que necesita derrobar energía vital a personas para poder sobrevivir pero cada vez que lo hace termina volviéndose más poderosa y a su vez también más agresiva y inestable. Luego de que Natalia le robe la energía vital a la mayoría de futuros Robins, Anton trata de hacerla entrar en razón pero esto sólo ocasiona que se enoje y termine eliminando a su hermano por error durante la discusión. Eventualmente Natalia se encuentra con Carrie Kelly quien logra escapar de ella y llamar la atención de Batman al cual ella derrota fácilmente pero tras revelarse la muerte de Anton se rinde y decide sacrificarse pues el sol es capaz de eliminarla como a los vampiros. Batman entonces se apiada de su situación y la toma bajo su capa para llevarlo a un lugar seguro, terminando su historia de momento pero ahora vive con todos los futuros Robins. Rupert Thorne y Harvey Dent. Luego de que Thorne se hace con todo el poder criminal de Gótica este toma interés en Harvey Dent, el fiscal del distrito que se está volviendo la sensación de la ciudad al ser alguien que persigue a los criminales sin piedad al punto de exigir cadena perpetua incluso para personas que sólo robaron comida para sus hijos. Harvey busca llegar a ser elegido como alcalde para limpiar Gótica e imponer su forma de hacer justicia, lo que causa que Rupert comience a acosarlo para ofrecerle ayuda y demostrarle que sin él no tiene chances de ganar la alcaldía, pues podría fácilmente usar todo su dinero para arruinarle la campaña. Tras unos cuantos altibajos durante el capítulo 8, Harvey termina aceptando el dinero de Rupert Thorne quien le pone la condición de liberar a uno de sus matones para que el trato quede cerrado. Harvey al final se arrepiente y condena al secuaz de Thorne, así que como venganza, Thorne ordena que alguien ataque a Harvey y esta persona le tira ácido en la cara causando el nacimiento de dos caras. Eventualmente y gracias a la insistencia de Bruce por sacar la información a Harvey, este último colapsa mentalmente y comienza su venganza, buscando y cazando a los secuaces de Thorne y eliminándolos uno por uno sin mostrar piedad. Luego de cumplir su misión, Harvey es encerrado en Arkham pero Rupert ordena su eliminación, así que Batman junto con sus aliados organizan un escape para Harvey. Eventualmente Barbara y Dent son separados del grupo y Harvey se sacrifica protegiendo a Barbara de Flash quien estaba a punto de eliminarlos a los dos, pero Batman aparece para salvar a Barbara. Al final Thorne se vuelve más poderoso al tener al alcalde bajo su poder y cumple su misión de eliminar a Harvey Dent, pero Batman aparece delante de su casa y con sólo una mirada le declara la batalla eterna a él y a toda su organización criminal. Como dato curioso, en esta versión del personaje de dos caras, es la parte quemada de su rostro la que muestra bondad, mientras que la parte intacta es la que representa al Harvey malvado y sin límites. El Joker. El Joker será el villano más importante de la segunda temporada que ya se encuentra en producción. Lo único que sabemos de él es que para el final de la primera temporada, él ya se encuentra trabajando y además tiene en su poder el virus del Joker que usará contra sus enemigos. Y como datos extra, según el diario que Batman inspecciona en la baticueva, Poison Evie y el señor frío ya existen o las condiciones para el nacimiento de sus poderes ya fueron puestas en marcha, con las plantas de Evie apareciendo en una cárcel de Gótica y el deceso de la hija del señor frío reportado como noticia. Entonces son estos los villanos confirmados que veremos en la segunda temporada de Batman Caped Crusader. Muy bien amigos, esta fue la explicación de todos los villanos de la nueva serie de Batman. No olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y darle like al video. Un saludo, hasta la próxima y adiós.